La recibimos aquí a Ana Faseca de Cannabis Medicinal Tandil. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Todo bien, Ana? Sí, todo bien, trabajando. Está contenta, Ana, porque viene un gran profesional. Sí, muy, muy contenta. Yo tuve la oportunidad de conocerlo al doctor Fernando Sepúlveda hace dos años en La Barría, en una jornada que dio. Y el otro día una de mis compañeras se acordaba cuando me di vuelta y dije, va a estar en Tandil. Y va a estar en Tandil. ¿Lo proyectaste? Lo proyecté en ese momento y mañana va a estar en Tandil. Qué bueno, porque estamos hablando de un profesional. Sí, Fernando Sepúlveda es doctor en bioquímica y en biología molecular y también es director científico de la Fundación Cannabis para la Salud. Él trabaja en la Universidad de Santiago. La verdad que, perdón, de la Universidad de Concepción, de Chile. De Santiago era el doctor Diego Cruz Ollarza, que estuvo el año pasado también en el Zoom del hospital. Porque esto es lo realmente maravilloso y notable, y por lo que el canal medicinal Tandil tanto trabaja, la capacitación para profesionales. Así que los profesionales de la salud, médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeros, todos los que comprenden los profesionales de la salud, tendrán la oportunidad de escucharlo a Fernando en el Zoom del hospital de niños a las 11 horas. ¿De qué va a hablar? Porque es un profesional multifacético dentro del ámbito del cannabis. Y otras investigaciones que también ha hecho. Pero acá, ¿a qué se va a dedicar? Bueno, va a hablar mucho del sistema endocannabinoide, y las interacciones con las medicamentosas y todo esto, que tanto le interesa a los profesionales que acompañan a los pacientes con el tema del uso del cannabis medicinal. Entonces, aparte, el lugar, que sea en el Zoom del hospital de niños, esto es maravilloso. Esto ha sido un trabajo en conjunto con el municipio, el sistema integrado de salud, extensión universitaria, como siempre lo digo acá cuando venimos o en toda la charla que doy o donde realmente me preguntan, nos preguntan, el apoyo de las instituciones de Tandil es increíble, y la asociación de abogados también que apoya este evento, que es doble, porque a la mañana va a estar Fernando, que va a ser presentado por el doctor Gastón Barreto, también doctor en química y titular del núcleo de investigación de salud y cannabis de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro, con sede en Olavarría, ¿verdad? Ana, ya que viene este profesional tan importante de Chile, ¿cómo está el cannabis allí en Chile? ¿Es algo más frecuente? ¿Es legal? Porque acá estamos todavía, en algunos lugares se ven noticias de persecución. Sí, sí. Ellos están como en Uruguay, tienen una ley mucho más flexible que la nuestra, está el auto-cultivo legalizado, despenalizado, y tienen las investigaciones mucho más avanzadas que acá, que en Argentina. También la Universidad de Santiago de Chile, también hay varias fundaciones que se están ocupando del lado científico, están más adelantados que nosotros. Esta es cuestión de solo tener que pegarle una miradita a nuestros hermanos uruguayos o chilenos, es que vemos que esto prontamente tendrá que ser en Argentina. Ahora fue presentado, creo que hay 21 proyectos presentados sobre la regulación del artículo 8, que sería el artículo 8 bis de la ley 27.350, que quedó tan corta y que fue regulada regulada de una manera que realmente no alcanza, mató el espíritu de la ley. Bueno, las chicas de Mamá Cultiva también están trabajando mucho por este tema, y se está avanzando, pero esto es lento. Y los que estamos iniciando el camino, que somos las agrupaciones canábicas, los profesionales y las instituciones que acompañan, sabemos que es un camino, pero no vamos a ceder, y Fernando estará, esto para los profesionales, pero la ciudadanía en general tendrá la oportunidad de escucharlo, y esto hago énfasis, en que vayan al auditorio de aquí, del Centro Cultural Universitario, en Irigoyen 662, mañana también. En el primer piso hay ascensor para las personas que tienen capacidades reducidas, pueden tomar el ascensor perfectamente y no perderse esta mesa, que va a ser muy buena porque no solamente va a estar el doctor Sepúlveda, sino que va a estar el doctor Gastón Barreto, que es el que lo va a presentar a la mañana, que aparte también está, de ser el titular del Núcleo de Investigación, él también está en el tema de la materia salud y cannabis que están dando en este momento en la Facultad de Medicina de Olavarría, ¿no? Hay muchos jóvenes y profesionales haciendo esta materia que es tan importante, o sea, es la segunda en el país, primero fue Bahía Blanca y ahora Olavarría. Y bueno, a las 20... ¿A qué hora va a ser? A las 20 horas es público y gratuito y abierto para el público en general, aquí en el auditorio de la universidad y aparte del doctor Sepúlveda, el doctor Gastón Barreto, también va a estar el doctor Marcelo Sarlingo, que es doctora en Antropología. Siempre le hago bromas a Marcelo porque él tiene un grupo de seguidores, o sea, que es muy interesante y a la gente le encanta lo que explica Marcelo Sarlingo, que es sobre el previsionismo de la planta, la historia milenaria de la planta, la sustentabilidad de la planta, toca un poco de la ley y de los derechos del paciente, o sea, que es muy interesante, a la gente le encanta lo que habla Marcelo y después voy a estar yo contando un poquito la trayectoria brevemente, porque tengo la oportunidad de contactarme con mis conciudadanos permanentemente, así que brevemente vamos a pasar un video institucional donde explicamos todo lo que hemos hecho en este siguiente tiempo. Bueno Ana, muchísimas gracias como siempre. No, a ustedes los esperamos, sé que alguien del diario seguramente, seguramente va a estar por ahí, pero bueno, reitero esto, la ciudadanía en general, 20 horas. Ahí está, gracias Ana. No, a ustedes, muchas gracias. Ana Fasecas de Cannabis Medicinal Tandil charlando con nosotros. Gracias a todos.